Fíjate lo que están pidiendo, de vuelta están pidiendo censurar qué responsabilidad tienen sectores que pertenecen al llamado feminismo en la negociación de asesinatos de mujeres y de agresiones a mujeres. Fíjate qué es lo que están pidiendo, ¿no? O sea, de vuelta piden que se me censure a mí. Sí, porque de vuelta desenmascaré que detrás de lo que llaman feminismo hay una estructura de poder, un ejercicio, que en realidad protege e instala derechas. Y fíjate cuánto les jode y les molesta, que además demuestro que hacen negociados económicos y políticos, que, otra vez más, lo que tienen que hacer desesperadamente es tratar de buscar nuevos justificativos para censurarme y cambiar de tema y encubrir de qué estamos discutiendo. Bueno, es un poco llamativo, ¿no?